Comercio electrónico móvil. Cada vez más personas compran en línea a través de dispositivos móviles, por lo que es importante que las tiendas en línea sean fáciles de usar en dispositivos móviles. Comercio social. Las redes sociales se están convirtiendo en una plataforma importante para el comercio electrónico, ya que las personas confían en las recomendaciones de sus amigos y seguidores en línea. Comercio personalizado. Los minoristas están utilizando la tecnología para personalizar la experiencia de compra para cada cliente, ofreciendo productos y ofertas específicos basados en el historial de compras y la navegación en línea. Comercio en tiempo real. Las tecnologías de inteligencia artificial y el aprendizaje automático están permitiendo a los minoristas ofrecer precios y ofertas en tiempo real basadas en la edad y el comportamiento del cliente. Comercio de suscripción. Los modelos de suscripción están ganando popularidad en el comercio electrónico, ya que permiten a los clientes recibir productos periódicamente y a los minoristas predecir y planificar mejor sus ventas.